Móni Vidente asegura que Kobe Bryant fue asesinado. Y es que la cubana Móni Vidente aseguró que las cartas le informaron que la partida de Kobe Bryant de este mundo no fue por accidente como se ha creído. Móni afirma que pronto se dará a conocer que su partida fue un asesinato y aseguró. Pero definitivamente en las cartas del tarot veo que no fue un accidente, fue algo relacionado con un sabotaje, veo que fue intencionado. Apenas van a empezar las investigaciones y se va a dar esa pauta y esa duda de que realmente lo asesinaron. Eso lo dijo en el matutino de Sale el Sol de Imagen TV, donde se expresó abiertamente sobre este tema. Móni aseguró que se dará por lo menos con el asesinato intelectual, que es un técnico del helicóptero. Y afirma que su visión le hace ver que todo tuvo que ver con el dinero y algo ilícito, relacionado con los juegos y con la NBA. Así Móni Vidente asegura al mundo lo que realmente le pasó a Kobe Bryant. Móni Vidente